El voto de los sectores pobres es racional. Ellos tienen una razón del voto que es la más racional de todas, que es la imperiosa necesidad. Y votan bien. El que no vota bien es el voto libre. Está el voto libre. El voto que puede discernir, acumular y construir una legitimidad para hacer que no haya necesidad, sino libertad. Ahí, donde hay necesidad, ese es el que vota mal. Ese 30% está esperando en consecuencia. ¿Qué quiero decir? Yo creo que las clases medias son, y lo digo, no porque esté ahora, lo pueden leer en el contrato moral año 2002, donde yo planteo muchas de las cosas. Bueno, dije, el contrato moral es un estado del espíritu de un pueblo que se plantea la lucha dinámica por determinados valores. Ese era el contrato moral que lo escribí en octubre del 2002. El tema del perdón, ¿no? Pero también el tema del amor. El tema de la conversión con Nicodemo, ¿eh? De la conversión política, de cómo dejamos el equipaje del pasado. Que nos divide, que nos mata, ¿eh? Y que no tiene que ver con la impunidad, pero sí tiene que ver, digo, con dar una página vuelta a la historia y no construir justicia como venganza permanente. De un lado, del otro, y por siempre jamás. Entonces, todos estos textos están. Donde yo planteo ahí, y en todos mis discursos, desde hace más de 14 años, que le corresponde y es nuestro deber como clase media argentina ir a liberar de las celdas del clientelismo a los pobres. Porque ha sido nuestra indiferencia frente a la política. El no te metás, ¿eh? De los apellidos fundadores, lo que permitió que en el Congreso de la Nación y en otros lugares estuvieran aquellos dispuestos a tratar de los pobres y construir una fábrica de pobres para mantener el poder argentino. Los que hoy se sientan en el Parlamento Nacional, con la prepotencia que se sientan, se sientan porque no se han sentado otras. Porque no se han querido sentar. Porque no se han querido contaminar. Y la verdad, que yo llevo 15 años de diputada nacional y no me contaminaron. Es el arte de la política. Estar en el barro sin ensuciantes, es una cosa, es un ejercicio impresionante. Entonces digo, no es que no salen, es que no pueden salir. No es que la gente en los barrios no me quiera a mí. Es que si yo me llego a presentar en la villa como antes andaba, a esa mujer le sacan el plan social. Entonces no le podemos pedir a aquellos que están controlados policíacamente por el puntero, que se enfrenten, eso es basismo. Dejen eso para el PC, para el PO, para entender. Nosotros, nosotros no vamos a hacer eso. Ellos quieren ser de clase media. Miren, los pobres están hartos, no entienden nada de las ideologías. Y los de clase media tampoco entienden nada. Salgo en algunos, en el capital de los bares. ¿Eh? La gente en las villas quiere ser de clase media. Quiere tener buena escuela para sus hijos, buen trabajo, una buena casa, un autito. y nosotros tenemos que hacerlo para que ellos y con ellos y ellos sean iguales a nosotros. Eso es un país libre. Un país libre es donde todos sus hijos pueden tener oportunidades para el mérito, para la competencia, mi pareja. Pero ahora, primero sale alguien. Alguien tiene que salir. el día que se desestructure el sistema cristianista, salen todos. No se preocupen. Pero nos toca a nosotros desestructurarlo. Porque poner el cuerpo, esto es lo lindo, no, no, a mí me encanta poner el cuerpo, por eso me pegan y me pegan, pero me gusta. Porque en eso consiste el testimonio cristiano. El testimonio cristiano consiste cuando vos lo que sentís adentro pones el cuerpo y pones el cuerpo hasta que duela, como decía. Y duele. Y ustedes hicieron eso, pusieron el cuerpo. Ahora, justamente por el amor no le podemos pedir a nuestros hermanos pobres que pongan el cuerpo. Porque hace muchísimos años están poniendo el cuerpo. Los que no pusimos el cuerpo son nosotros. seguramente queden un montón de preguntas, pero dado que ya estamos cumpliendo con los tiempos, vamos a terminar acá. quiero agradecerles en nombre de este excelente panel, la presencia de cada uno de ustedes, la dedicación. Un aplauso a todos por el apoyo. Y también, nunca los amé tanto como he seguido. En nombre del Instituto Muñer que hemos organizado este evento, quiero agradecerles especialmente a Lilita, a Inés y a Toti por su prestancia esta tarde. A ustedes, muchísimas gracias. Y si alguno quiere sumarse a esta gesta heroica para la cual no hay un camino claramente definido, pero queremos aportar a pensar y a dedicar, aunque sea un ratito de nuestro tiempo, a pensar una transformación humanista de nuestra civilización, de nuestra historia, de nuestro tiempo, de nuestra Argentina, de nuestra Buenos Aires, de nuestros barrios, hay una planilla a la salida que si alguno quiere dejar sus datos con su mail y su nombre y apellido, los vamos a contactar y los vamos a invitar a la reunión. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias. 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 Gracias.